Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos nosotros, los chicos más que todo arreglando el resto del adorno que hemos quedado pendientes porque ya nos quedan dos días o tres días. Dos días, dos días grabados. Dos días nos queda para la gran boda. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! O sea, pues de que ya se siente un emocionado. Ahí está, ahí está canche. Estamos dándole con todo a... ¡Mira qué dice la cadena! ¿Qué dice? ¡Boda! 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 ¡Ah, sí! Ahí está, mira. La cadena está haciendo cadena. ¡Sí! ¿Sabes cómo es? De cariño le dicen cadena. Chay, está haciendo cadena. Ahí están ya, mira, están haciendo lo que es. Estamos trabajando en equipo, trabajando en equipo. ¿Qué también lo estás haciendo ya vos? ¿Ah? Ah, vos solo lo estás cortando. Nosotros con la cadena estamos sacando de una medida del... De esta vez son una sola medida porque también va a ir engrapando los anidos de la cadena. ¡Oh, ya! ¡Sí, miren! Así va quedando esa cadena, miren. ¡Ah, eso! Ahí está, mira. ¡Ahí está, mira! La misma medida la están haciendo ahora. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ahí está, ve! Está quedando de aquí. Miren aquí. Igual de los que están haciendo los patófos allá en la otra medida también. ¡Ah, sí! La misma medida, todo todo. ¡Ah, sí, sí es! La medida que están haciendo ellos allá y con la misma medida tenemos nosotros aquí. La misma medida está haciendo de ahí. Si hacemos de la misma medida aquí y la otra medida allá no sale bueno. No sale bien. Por eso es la misma medida. ¡Ah, sí! Tiene que quedar bonito. Tiene que quedar bonito. Así es. Estamos dando lo mejor de nosotros para hacer la decoración y pues nuevamente ellos todo va a quedar chulo. Sí. Ahorita voy a ir a enfocar los demás. Ok. Bueno, pues aquí estamos ya. Aquí están las demás chicas y chicos. ¡Hola! ¡Hola! Los chicos todos los Boris. Yo no puedo decir hola porque soy un pato y no somos solo chicas. Ahí está, miren. Los chicos. Los chicos todos los Boris. Sí. Los otros chicos. Ahí está el Boris. Así es. Aquí estamos haciendo lo que es las cadenas. Las cadenas. Para la bola, ¿verdad? Ah, sí. Calidad. Exactamente. Ajá. Y aquí tenemos a Boris también, miren. Está haciendo las cadenas, eh. Sí, aquí está la misma bendición para todos. Aquí estamos engrampando las cadenas, miren. Ah, sí. La grande, ¿eh? Ah, la gran ya de... Bien largo, vaya. ¿Quieres más grande? Mmm, yo digo que ya. ¿Ya está buena esa? Ajá. Engrampar la otra. Sí. Ahí está, ve. ¿Pero tienen que quedar todos del mismo tamaño, ah? Sí, tienen que quedar todos del mismo tamaño, ah? ¿Cuántas cadenitas tienen? Ajá. Del mismo... Del mismo tamaño. De largo. De estatura. Oh, se puede hacer y ya después se puede medir. ¿Panteando? Ajá. ¿No va a pasar cuántas cadenas, tía? A ver. No va a ser que se va a pasar... Arregla y allá. Esa es la medida, ah. Sí, la medida. Es una medida para que no queden del mismo tamaño. No, no quedan del mismo tamaño. Ajá. Todo torcido también. Cabal. Porque ahí va un poquito torcido, ah. Pero ahí vamos. Pero ahí vamos. Pero va a quedar bonito. ¿Va a quedar chulo? ¿Hasta palomitas tiene eso? Ajá. ¿De 31 va a quedar? ¿De 31? De 31. Ay, contás, David, de 31. ¿De 31? ¿31? Yo creo que hoy voy a ir de 31. De 31. Esto va a hacer otra, ah. Sí. Hace otro de 31. De 31. No queda igual. Ajá. Lo bueno que ahorita no, no, no está nublado, va. Sí. Bueno, sola y ahorita. Ay, no. Ojalá que sea así el día jueves. Sí, hombre. Y día viernes también. Día viernes. Ajá. Porque hoy no está lloviendo. Sí. Sí, pero recio el agua. Y con aire. Y con aire. En las tardes. En las varias tardes. Sí, pues ya de 5, ya de horas tarde. Con la cama. Porque. Tu agua es fe. Ah, sí. Sí. ¿Por qué será que en la noche está lloviendo? Por la tarde. ¿Por qué? Porque en la noche ya no llovamos. Yo digo son los últimos ya. Porque están naciendo venado. Por el mes. Es que íbamos a entrar en el mes de octubre. Ya es más copioso. Ya la dejamos. Ahí entra desde el Boris. Digo, pues quizá en septiembre empieza a llover. Qué emoción va Boris. La verdad que sí ya. Ya está cerca. Dos días quedan ya. Dos días y. Si llega el día de la boda. Ajá. Ajá. Ay, pues primero Dios va a salir todo bien pues. Y esperamos que no llova. Porque el demás sí. Va a estar complicado. Sí. Ajá. Ajá. Espero que no. Ya hace un mes dijeron. Un mes va a dilatar bastante dijeron. Ajá. Y mire. Ya llegamos ya. Mañana miércola va. Ajá. Ya está muy cerca. Mañana miércola es más de mes. Jueves. Jueves. Viernes. Luego pasa el mes. Ah, que luego pasa. Sí, luego pasa. No se siente. No se siente. No se siente para nada. El día va a volar. El día va a volar. Hoy martes. Sí, hoy. Ah, sí, hoy martes, mañana miércoles. Ajá. No se siente la semana. No se siente la semana. No se siente la semana. De ahí llega el día viernes y llegó el día de la boda. Cierto. Hoy era lunes. Ajá. A madrugar. No se siente el viernes. Ah. A madrugar el día. Ah, sí. Yo me siento nerviosa porque va a llegar el medio, el mero día. Ah, sí. Todo se siente el viernes. Estamos preparados. Para arriba y para abajo. Ojalá que todo salga bien. Ah, bien. Está bien. Primero Dios. Ah, bien. Hay que pedirle a Dios. Ah, sí. Sí. Porque se puede. Ah, ya. Sí, hombre. Se echó a perder porque si hueve con aire todos los globos vas a ir a recoger otro lado. Sí. 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 Ahí está el resto, miren. Allá están ellos haciendo los demás, miren. Allá están ellos haciendo los demás, miren. Ahí está Cancha, y Carla, y David. Y aquí está Heide ¿Por qué no acompañó el David, Heide? A ver ¿Cómo se llama? Lela Cada quien con su pareja Cada quien con su pareja Mírate la bella Cada quien con su pareja Cada quien con su pareja Es prohibido Ya me iba a decir compañía igual Fue uno volando ahí Sale uno, entra otro Por eso que ellos no pierden la costumbre Sí No pierden la costumbre Ahí está Allá está Cancha con Chelli Chelli Aquí estoy yo presente Ahí está Ahí están ellos Y aquí tenemos lo que es Carla y Canche y David Aquí estamos, presente Ya casi me he escuchado Miren un montón No me acuerdo que no que es David está cargando muchas Ya terminamos uno ya Ya Segundo ya Bye Estamos miren los míos ahí todos Haciendo la cadenita de boda Ahí también Bien chulo va quedando Sí, está quedando bonito Las cadenas Ahí está Yulisa Ven Ayudando ahí con Con su tío David Ahí está la Yulisa Cortando y la Yulisa Le pasa al tío David Ajá Ahí está la doctora Ahí está la pequeña doctora Cortá lo último Ahí les he enredado Miren qué manojón Cortame ya Miren Ah Ustedes sí tienen idea Vamos No es uno por uno Uno por uno Cuesta No, mira Esto se lo pasamos a la doctora Yulisa Y ella se encarga Pasado al tío Ajá Sí más fácil Y Karen lo que está haciendo Ah, todavía va por ahí Son pilas Son pilas Uy chila Aquí está bonito Miren Miren cómo está el cielo Ahí hay una gran nube Miren Bonito Se mira Miren Gracias a Dios No se está nublado O tal vez al rato Se va a nublar No sé Pero sí va a llover con aire Ayer Segundo rodo va Sí rodo Son mentiras Porque uno se va O sea O sea Pues de que vamos a otro rodo Ah Sí Dale, Carlos Ahí está Yo no sé Yo no soy maña Yo no soy maña Bueno pues Ahí está Dale Ah, la verdad Aquí sí ya hicieron bastante Miren Todas estas cadenas Miren Esto se va a poner Donde está el Donde vamos a poner los globos Ajá A esta línea ¿Para qué? La entrada Ajá Sí Ah, la traba esa Yo pensé que Yo pensé que cadena Para poner aquí Ajá Ah, para ponerte En el pescuezo Ah, los arcos ¿De qué baño yo? Yo no Yo no Yo porque He ido aprendiendo así En la vez nos han invitado A adorar Sí, pues No, pues así es, amigo Así como vamos Terminando Los adornos Para la gran boda Espero en Dios Todo saldrá bien Y muchas gracias Por ver Que Dios me los bendiga Adiós, chicos Adiós Vaya Hasta mañana ¡Ok!